Gracias por preferir CNS Noticias. Son varias obras que la alcaldesa de Zarzal, Luz Helena López, entregará durante su último año de gestión. CNS Noticias dialogó con la mandataria. Bueno, tenemos pendientes el parque de Quebrada Nueva, que ya tenemos todo listo. Vamos a hacer otros dos parques y organizar el parque General Santander. Estamos trabajando para dejar al menos instalado todo lo del acueducto municipal y otro tipo de obras que estamos organizándonos ya para hacer. Este año es un gran año, es un año político, pero separando lo político del trabajo, vamos a hacer muchas obras. ¿Cómo se sentiría usted si hoy fuera el balance de su gestión? Me sentiría bien, me siento orgullosa. Estamos haciendo gestión para otras obras que vienen y demostramos que bien administrados se pueden hacer obras, mega obras y de todo lo que usted quiera.